Bueno chicos, no quería hacer el típico vídeo de 30 segundos, así que lo añado en este y mañana igual cuando lo veáis diréis, pero qué coño está diciendo, ves, ahora mismo estoy en directo en mi canal de TwitchTV, vale, si entras ahora mismo en la descripción me verás en directo, no sé si voy a estar 3 o 4 horas y si ves este vídeo mañana, pues oye, también tienes mi canal de Twitch, pues si me quieres seguir y además enterarte cuando hago directo, vale, o sea, ahora mismo acabo de subir este vídeo, durante de la 1 a 3 horas que está el vídeo subido, voy a estar en directo, vale, tenéis el enlace en la descripción, aparte que veis el día de los subs, por lo tanto los que seáis suscriptores de Twitch vais a poder jugar conmigo a Dead by Dale, Fortnite, no sé, a lo que nos apetezca, sin más chicos, disfrutad el vídeo y disfrutad del cofre misterioso, Fucón Pero qué pasa gente, cómo estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo unboxing de esto que os gustan tanto en el canal, a que si queréis ser díselo, díselo a la gente cómo les gustan los vídeos unboxing, cómo les gustan los vídeos unboxing, bueno chicos, me ha llegado un pedazo de paquete a casa, vale, que lo tengo básicamente aquí, viene de la otra parte del mundo, vale, o sea, este paquete Ha recorrido muchos, muchos kilómetros en avión para llegar hasta mi casa Y sin abrirlo, vale, sin abrirlo, creo que es una edición ultra mega limitada del Sea of Thieves, del juego este de los piratas que juega Vegetta 777, que juega todo el puto mundo, o sea, todo el puto mundo está cazando piratas Pues yo también voy a unirme a la caza de los piratas, por lo menos os voy a enseñar esta edición, vale, porque creo que es súper exclusivo Me voy a mover a aquella parte, que tengo el foquito siempre enfocándome en mi cara y vamos a abrir este hermoso paquete, como siempre estoy solo y por lo tanto la voy a liar un poco, vale, pero igualmente espero que me creáis Bueno, aquí aparece mi dirección, cosa que esto no va a aparecer y vamos a abrir, vamos a abrir esto, por aquí nene, por aquí, vamos a ver, veas, que tenéis para mí Dame todo lo que tengas papu, por cierto chicos, quería comentaros cosas de Fernanfloo, vale, que me habéis estado mandando muchísimos mensajes Y resulta que Fernanfloo ha visto mi vídeo, ha visto el vídeo, lo hemos conseguido Y Fernanfloo ha dicho que se había reído un montón con el vídeo, tal cual, que le había parecido súper divertido, cosa que, oye Fernanfloo es una puta máquina Y chicos, pronto, pronto lo tendremos de vuelta, vale, pronto lo tendremos de vuelta, creo que lo hicimos bastante bien, hicimos un trabajo bastante spamero Y estuvo muy muy bien, bueno, acabo de abrir y veo que tengo una caja delante, vale, que no sé de qué manera abrirla Obviamente chicos, se trata de un cofre del Sea of Thieves, vale, cosa que pinta súper interesante, aquí tenemos, vamos a ir viendo todas las cosas que trae, vale Entre ellas, lo primero de todo es una camiseta dorada del fucking Sea of Thieves, cosa que me parece, wow, preciosa, preciosa cuanto menos chicos Oh Dios mío, oh Dios mío, como bien os digo, esto es una edición limitada, vale, que han enviado los señores de Microsoft, de Xbox y demás Que es que, ojo, chicos, me queda bien con la papada incluida Me la pondré, chicos, me la pondré, me la pondré para hacer vídeos de Sea of Thieves, o por lo menos streaming, streaming seguro Así que estéis todos invitados a mi canal de Twitch, por si queréis ver el streaming de Sea of Thieves Vale, tenemos una camiseta, chicos, una camiseta Tenemos también, es que tío, hay muchas cosas súper bonitas, tío Oh, tenemos un totaku Un totaku de Sea of Thieves, tío Qué cosa más guapa, por favor, qué bonito Tío, el gold holder La primera edición, chicos, la first edition, tenemos el gold holder Gold holder que se va a ir a mi museo, a mis cosas de lujo de videojuegos Yo, mira, Mustang no tengo, ni Lamborghinis Pero, oye, cosas de videojuegos, tengo unas cuentas Vamos a mirar esto por aquí abajo más Tenemos también una banderita pirata, chicos Una banderita pirata, ¿vale? Que podemos sacar y la podemos colgar Claro que sí Una bandera en plan, oye, somos jugadores del Sea of Thieves ¿Vale? Te puedo colgar mi bandera en tu cara para declararte La verdad, qué guapa, tío Muy, muy, muy guapa, ¿eh? Muchas gracias, Microsoft Si ves este video, señores de Microsoft Vamos a llamarlo, señores de Microsoft Por enviarme esto Eres muy grande, me gusta un montón Lo guardaré con un montón de, vamos, de pasión, de armonía Y de, mira, es que queda muy chulo, tío Me lo tengo que poner por ahí, seguro, ¿vale? En esta casa como tengo que poner lámparas y mierdas Pues lo pondré ahí Vamos con más cosas, ¿vale? Porque el cofre aún guarda cositas Tenemos Tenemos una receta Creo que es una receta De cómo preparar el grog Dos minutos, dos minutos, ingredientes Esto está súper guapo Es una maldita receta De los años de Dios de los piratas Vale, vamos a sacar Aquí tenemos Una especie de botellita, ampolla O algo así Que viene en el típico Típico La típica bolsita esta de tesoro, ¿sabéis? A ver, ¿qué será? ¿Qué será? Parece como una botellita El típico mensaje de todo Te viene dentro de esto Perdón, no quiero sacarlo Porque luego sabéis qué pasa Que luego si lo saco Es imposible meterlo Guapísimo Guapísima esta edición de Sea of Thieves De verdad que me parece brutal Además, como bien os digo Creo que son bastante exclusivas Y se han enviado a ciertos Youtubers, influencers o algo así La verdad es que no tenía ni idea Me lo dijeron que estaba Muy, muy... Bueno, que era muy especial Y cosa que, joder, me hacía muchísima ilusión Recibirla Así que muchísimas gracias De verdad Señoras de Microsoft Tenemos por aquí Vamos a dejar el libro para lo último Tenemos un cómic Un cómic de Sea of Thieves Chicos, un maldito cómic Supongo que vendrá en inglés Pero no pasa absolutamente nada Porque mi nivel de inglés Es bastante... Bueno, podríamos decir Mira, mira, qué chulo Un maldito cómic de Sea of Thieves, tío Cómo se la han montado, eh Cómo se la han montado, chicos Esto va a estar muy guapo Y que sepáis que Voy a darle muchísima, muchísima caña En Twitch, que lo sepáis Y todas las cosas que sean interesantes De Sea of Thieves Lo vamos a tener en el canal Bueno, estoy poniéndole en la silla Más o menos todo lo que estamos obteniendo Del loot, ¿vale? Que yo creo que está súper chulo O sea, es un cofre muy especial Y después, chicos, tenemos Finalmente Tales from Sea of Thieves Básicamente Descubre las leyendas de los piratas Cosa que me parece Maravillosa, intrépida Estupendamente Vamos a ver si... Vale, me atrevo a decir Sin bromas Que es uno de los libros más bonitos Que he tocado en mi vida En cuanto a videojuegos ¿Vale? Simplemente quiero que observéis La tapa como es ¿Vale? No sé si vosotros lo vais a poder apreciar bien Pero tiene como un detalle de pirata Increíble ¿Ves? Es decir, ¿cómo que detalle de pirata? Ojito, eh Ojito, chicos Que os lo enseño bien Te van aquí El Tales from Sea of Thieves Y cuando lo abres Se convierte básicamente En un libro antiguo En un libro Como de pirata En un libro ¿Veis? Como las puntitas Si lo enfoca bien ¿Veis? Lo que es las páginas Como desgastadas Como si fuera un libro De un barco pirata Es realmente brutal A mí todo esto me gusta verlo después Tranquilamente Te pone todo tipo de De cosas que podemos ver En el juego Animales Supongo que también habrán Enemigos Cofres Pistas ¿Veis? Cofres Tipo de mapas Comida Básicamente te cuenta todo Personajes Lápidas Hay un montón de cosas Y es Súper 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 Bonito De verdad Creo que es uno De los libros más bonitos Que he tocado Nunca en cuanto a un videojuego El tacto es Es brutal Ojalá pudierais tocarlo Tío Pero fijaos todos los detalles Que tiene Es como un libro antiguo Es brutal O sea es brutal Es brutal Me encanta Me encanta Os lo digo en serio Me encanta Es una edición Súper especial Esto es un cuadro O una hoja Como pintada Sabéis en plan Pintura de cuadro Y lo que os digo Es que Mira que estoy liando con la cámara Doy pena Lo que os estoy diciendo Es que Esto es una edición Muy especial De hecho aquí te pone Básicamente dibujado Bueno dibujado Escrito con una especie de lápiz El número que es Este es el número 862 De 995 Que se han repartido En todo el mundo Os parecerá una locura Pero De entre todas las personas Que hay en este puto planeta Yo soy una de ellas Que tiene esta edición De Sea of Thieves Que es Certificada por ellos Que es La edición Y el loot especial ¿Lo veis? Aquí te cuenta El certificado Certificate Of Authenticity ¿Vale? Que te dice que La historia De como nació Básicamente Sea of Thieves ¿Vale? Después de que Bueno Donkey Kong GoldenEye Y demás Viva Piñata Te cuento un poquito Todo Y finalmente Se focusaron En Básicamente Sea of Thieves Y te dice Esta edición limitada Está Bueno Es bajo el publisher The Good Propulsion Limited ¿Vale? Y te pone en la página web Básicamente Yo chicos No tengo nada más que decir Me parece Jodidamente apasionante Me parece jodidamente brutal En un cofre Más que bonito Especial Y hermoso Espero que os haya gustado mucho Esta edición especial De Sea of Thieves Vuelvo a decir Que muchísimas gracias A Microsoft Por haber contado conmigo Por darme Este pedazo De edición Que nos hemos llevado Un cómic El muñeco El libro especial La camiseta La bandera Y el cofre Y básicamente Joder Está súper súper guapo De verdad Así que bueno Muchísimas gracias Espero que os haya gustado un montón Que nos vemos Más tarde en otros vídeos chicos Que hoy creo que hay Dead by Daylight Dead by Daylight Y algo más Ya veréis que es algo más Seguramente Sea Attack on Titan Y nada chicos Que os quiero un montonazo Muchas gracias por Gracias a vosotros Yo puedo recibir estas cosas De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Es súper Especial para mí Y le tengo mucho Mucho cariño A este tipo de cosas Que tienen que ver con los videojuegos De verdad que me hace Me hace muy feliz Así que sin más Nos vemos chicos Tenéis todas mis redes sociales Aquí tienen como Twitter Instagram y Facebook Que nos hemos lanzado Muy pero que muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Fucón Por cierto chicos Lo que venía en esta botella Vale Básicamente era el código del juego Que no lo he abierto Y al final he dicho Hostia me ha faltado una cosa para enseñar Es básicamente la clave del juego Vale En este papelito Detrás está su clave Así que nada Nos vemos chicos Fucón Fucón Chau Chau